Me han escogido del cielo para hablarte, me encomendaron cantar para animarte, y es que en la tierra se necesita gente, no se deje arrastrar por la corriente, que vas para adelante aunque fuertes sobre el viento, y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar, que te sacudas de las cargas del pasado, que no mires para el lado, sigue firme y tú verás, me encomendaron decirte hermano mío, que el cielo sigue entiendo en tu destino, que nuevas flores aburrando tu camino, con testimonio de que Dios está contigo, que vas para adelante aunque fuertes sobre el viento, y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar, que te sacudas de las cargas del pasado, que no mires para el lado, sigue firme y tú verás. No te angusties más, vístete de fe, no te quedes atrás, camina al lado de él. Dejas escuchar los vientos, que anuncian tu bendición, que ya se siente la lluvia, refrescando el puente, y aunque no se calle la gente, que conoce a su señor que le ha intentado, todo el amor, que le diga la lluvia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué vas para adelante aunque fuertes sobre el viento, y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar, ¡Aleluya!